Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta que no te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú No me dejo, no te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para orarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó, no te creas tan importante Ahí te encargo por favor Tú es acá Música 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 Te dejo claro que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para orarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Tú es acá Música 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 No te creas tan importante Ya no me pienso todo el día como antes Me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ay te encargo por favor Ay te encargo por favor